Bueno, mis niños, empezamos con Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que va a estar aquí en México el 9 y 10 de enero, o sea, primer visita oficial del 2023, para ser parte de la cumbre de líderes de América del Norte, que digo, son tres, no va a estar Trudeau, el señor Biden y Andrés Manuel, en la que también les decía van a estar esos tres, digo, temas multilaterales. Entonces, me imagino que llegarán a tocar temas del T-MEC, de las consultas que tenemos activas, ver si en una de esas hay alguna especie de negociación para no llegar a un panel que seguramente no será favorable a nuestro país, pero finalmente...